Este es el tag del actor o actriz. Baja un dedo si has hecho o pensado alguna de las cosas que voy a mencionar a continuación. ¡Empecemos! ¿Te has enamorado de algún compañero de escena? ¿Te has aprovechado de la actuación en la vida real? ¿Te gusta ser de villano? ¿Has cancelado citas por ir a ensayar? ¿Has olvidado el texto en medio de la presentación? ¿Has llorado porque no te sale una escena o personaje? ¿Has dicho el texto de otra persona? ¿Has sufrido con el una más del director? ¿Has citado todo un monólogo estando borracho? ¿Has tenido una pareja de la carrera? ¿Has improvisado en medio de la escena? ¿Te ha gustado besar a alguien en mi escena? ¿Te ha amenazado el director con tirarte un zapato? ¿Has salido en televisión? ¿Has obligado a tu pareja a ir a alguna de tus presentaciones? ¿Ok? ¿Cuántos dedos se quedaron?